Música Vamos a preparar una riquísima tarta de queso Para la base de la tarta necesitamos 200 gramos de galletas tipo María y 100 gramos de mantequilla Y para la crema de la tarta necesitamos un yogur natural Y el vasito del yogur lo utilizaremos como medida Y tendremos que añadir un vasito Un vasito del yogur de nata Un vasito del yogur de azúcar Un vasito del yogur de harina Y otro de leche 3 huevos 150 gramos de queso tipo Philadelphia En este caso slime Y 100 gramos de quesitos Para preparar la base de la tarta Lo primero vamos a triturar las galletas Para poder mezclarlas con la mantequilla Hemos triturado ya las galletas Le hemos añadido la mantequilla Y ahora vamos a formar una masa bien mezclada Para poder ponerla en la base de los moldes Una vez hemos mezclado bien la galleta con la mantequilla Ahora ayudándonos de una cucharita vamos aplanándola Cubriendo toda la base Ya tenemos formada la base de las dos tartitas Ahora o bien se podría dejar así metiéndolo en la nevera Para que coja un poco de consistencia O yo lo que voy a hacer es hornear las 5 minutos Para que quede bien plético Hemos puesto en un bol el yogur natural Y ahora con el vasito del yogur Nos va a servir de medida Vamos a poner Un vasito de azúcar A continuación vamos a poner Un vasito de harina Seguidamente un vasito de leche Un vasito de nata Bien, hemos añadido también los 3 huevos Y ahora le añadimos el queso tipo crema y los quesitos Y a continuación batiremos todo bien para formar una crémica En total entre queso fresco y quesitos He puesto 250 gramos Después de 5 minutos horneado Hemos dejado que se enfriase Y aquí tenemos ya toda la cremita bien batida Así que ahora Vamos a repartirla en los dos moldes Tenemos el horno precalentado A 200 grados Pero cuando metamos ahora las tartas Lo bajaré a unos 190 Y lo tendré pues aproximadamente 45 minutos Es que depende del horno Cuando hayan pasado 40 minutos Pincharé con un palillo A ver si sale limpio Y entonces es que estaría ya hecha Han pasado 50 minutos Y ya están las dos tartitas de queso hechas Ahora apago el fuego Apago el horno Y las voy a dejar así con la puerta cerrada Unos 10 minutos A continuación ya las sacaré Las dejaremos enfriar muy bien Para poder desmoldarlas Ya hemos sacado del horno Nuestras dos tartas de queso Ahora esperaremos a que se enfríen completamente Para desmoldarlas y presentarlas Y esta es nuestra tarta de queso Ya terminada Gracias Gracias Gracias.